Salsa 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 Oh Oye Rompón Para los grandes del sol que guardan el sueño eterno Para los grandes del sol que guardan el sueño eterno Un hincha por tingarse en hijo Roberto para los primeros Para los grandes que dieron Toma Lili Lo mejor de nuestra salsa A todas esas personas Glorieta la pediré Y a lo bravo ven y more Que el mundo entero lo adoro Y con tremendo moral Con eso te digo que Salsa 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 Tiene H.O. Willy Colón Rubén y Johnny Ventura El gran Oscar de León Eso sí que son figuras Johnny Pacheco mi hermano La donceña bien sonora Y el gran Ismael Rivera Y el gran Ismael Rivera ¡Y el gran Ismael Rivera! 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 Un Guayabera en Ordin La original de Diamen Maravilla de flor y galara con escuchen Y el gran Ismael Rivera ¡Y el gran Ismael Rivera! 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 ¡Y mi Salsa enمن de San Antonio! Amin ¡Y el gran Ismael Rivera! ¡Y la Alba! ¡Y el gran Ismael Rivera! ¡Y el gran Ismael Rivera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!